bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro y ricardo ripol por aquí una vez más dándole las gracias a esos fieles seguidores y que no se me quede en especial a julio de ahí de central gastronómica que es un fiel seguidor siempre nos apoya una gente bien servicial bien amigos de nosotros y una muy sincera y de corazón a esa diáspora solidaria que nos comparte nos comenta y nos apoya miren señores hoy vamos a hablar nosotros como estamos en víspera ya de que se venza el plazo del caso medusa y de que vayan a van a depositar el expediente acusatorio el final para empezar el juicio nosotros vamos a hablar de datos del insight o sea de lo interior de cómo se operaban y datos que quizá la gran mayoría de las personas no conozcan quizás algunos no aparezcan en el en el propio expediente pero tenemos información de fuentes directas que si han jugado esta información un rol protagónico en lo que ha sido la elaboración la confección de este expediente y también de cómo se manejaba el entramado de piro si señores miren yo quiero que nosotros iniciemos poniendo esta imagen ese señor que está ahí en pantalla era el mayor jose antonio santana quien fue corta y seguridad de yan alan durante 12 años él falleció estando ya de yan alan preso en najayo y el día que falleció fue a visitar a yan alan esa noche en un supuesto asalto que hasta la propia defensa de yan alan dijo que fue sospechoso porque así es que tú sabes cómo se manejan esos tígeres murió esa noche en un supuesto intento de asalto en santo domingo norte junto al locutor mani pérez y otra persona asesinado no se ha sabido más nada de eso yo lo que quiero decir lo siguiente es importante es resaltar que los últimos días se han hecho unas operaciones que no son allanamientos sino incautaciones que ha hecho el ministerio público sí porque los abogados de la barra de defensa de yan alan querían confundir y salieron con una rueda de prensa con declaraciones a los medios y eso diciendo que era una persecución y no era así eran eran incautaciones y no sólo de inmuebles también de otros bienes que lo vamos a ver más adelante porque estoy hablando de esto hubo un inmueble que se incautó que tiene un tiempito incautado por el ministerio público que es este local esto una foto vieja ahora está un poco diferente pero el local del movimiento renovación que está al lado del ministerio de la juventud en la jiménez moya que la chulchil eso es ahí cerca de la bolívar entre bolívar y 27 ese local está incautado por el ministerio público porque yan alan lo compró en efectivo por más de 1.2 millones de dólares que inicialmente el contrato era de 1.4 millones de dólares se compró en 1.2 millones de dólares a la empresa inversiones solux y uno de los propietarios es ramón antonio miguel campos chavarría quien también pertenece a la fuerza catrense así es porque nosotros decimos esto bueno porque este señor el militar que era escorta de yan alan el mayor y chofer y chofer de yan alan era el operativo de yan alan y según todas las investigaciones que pudimos hacer fue quien entregaba el dinero en efectivo en efectivo ese 1.2 millones de dólares se dio entre febrero marzo por ahí a septiembre por ahí o sea fue un plazo de seis meses de seis meses entregaron alrededor de 1.2 millones de dólares dígase como 11 millones de pesos mensuales en efectivo más que salía de los cuartos de la procuraduría ricardo o sea el dinero de nosotros compraron esa propiedad esa propiedad que era para el movimiento político renovación del pld oigan bien con los cuartos de uno lavando cuartos en efectivo que según la investigación ese dinero viene de lo que se incautaba en la procuraduría exactamente las informaciones que se vendían o sea de un dinero en efectivo ilícito que era difícil de lavar y ellos lo lavaban con este tipo de operaciones entonces la pregunta es la siguiente y este señor muerto tan sospechosamente estando ya en alán preso será que quería colaborar porque saliendo de allá quizás le dijo le dijo mira yo voy a cantar yo voy a cantar me llamaron y por qué decimos esto señor ustedes van a ver cuando depositen el expediente que la fortaleza de este caso son la gente que están testificando contra ya en alán es la fortaleza de este caso en construcciones a nivel de imputado de empleado de la propia procuraduría si ataca no que era el segundo el que el enlace directo con yan alán en españa cantó que hasta lo soltaron y está ya porque le salió a ciudadanía española si el señor escano dijo cómo operaba todo todo con lujo de detalle negoció y ya él salió de la cárcel allá no entendemos no va a ser extraditado hacia aquí hacia república dominicana y él dijo cómo era todo porque cano era una persona tan 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 cercana que recibía a los personas con las que se hacían los negocios turbios negocios ilícitos en la propia oficina de de del procurador general de la república y él está en españa porque si no me equivoco la esposa española sí ricardo sí y él está ya en españa ya él le salió la nacionalidad porque cuando empieza el explote el caso él empieza su proceso el estado en libro de familia o sea se facilita eso el gobierno español no es tan complicado para dar la nacionalidad pero también eso era en busca de una cierta protección e inmunidad entiende y ya él goza pero colaboró entonces nosotros estamos diciendo esto porque llama mucho la atención uno realizando esta investigación es que el chofer de confianza de yan alán quien sabía dónde se hacían los movimientos de dinero y estamos hablando de un caso que yan alán va a caer prioritariamente por el lavado porque eran los cuartos de operación o conseguido ilícitamente que después se invertían en en por ejemplo lo que dijo ricardo de lo que incautaron en esas propiedades que había en esas propiedades ricardo en obra de arte eso me voy a decir millones y millones y millones de pesos en obra de arte de pintores famosos nacionales e internacionales señores y todo lo que saben los banqueros los empresarios saben que ese es un modo de lavar dinero no sólo de república dominicana sino internacional internacional y muy antiguo porque los precios son subjetivos es abstracto o sea un cuadro puede valer mil pesos pero puede valer doscientos cincuenta mil dólares quinientos mil dólares a obra de arte que lo valen así entonces eso es un mecanismo legal para lavar dinero que él tenía como dos millones de dólares en obra de arte y óyeme bien un cuadro tú lo saca para europa para eeuu fácilmente y nadie te lo cuestiona una obra de arte pero lo tiene eso adiós eso fueron de las cosas que fueron en cautapiro cuando la defensa de yan alán estaba diciendo que era una persecución política esa era donde la de los temas que fueron a buscar porque hay millones y millones y millones de pesos en obra de arte y hay que decir una cosa ricardo hay muchas propiedades que ellos tienen que no que en papel ellos no son dueños y son dueños de esas propiedades propiedades que fueron incautadas por la procuraduría vehículos que fueron incautados por la procuraduría que nosotros denunciamos el ya el maclaren hablamos de un skyline hablamos de villas de casa de campo que aunque han incautado en el último como aparecieron las villas que nosotros denunciamos ocho meses si ahora ya están incautadas están incautando las villas pero aún hay más propiedad de inclusive hubo un apartamento que incautaron ahí en la rafael augusto sánchez en en el en un tercer piso que fue con el traque de lo de que rosalba pidió un dinero para agrandar la fiscalía y el parqueo de ciudad nueva y el parqueo y de ahí entonces se sacó un dinero para comprar esa esa propiedad en esa misma torre también había un apartamento incautado que aquí se había hecho un programa que lo utilizaba la procuraduría pasé su mala palabra como uno le dice que era que se ponían a hacer plebería entre todos ellos lo empleado y fiscalito el mundo fiscal es que la gente conoce que andan hablando el día de hoy hablando duro en televisión y privando moralista y en serio y privando moralista y en serio y son la gente que están defendiendo al pueblo y con lo cuarto de uno no solamente era que se beneficiaban era que se pagaban hasta la perversidad de que hacían y lo hacían en la propiedad de que incautaba el ministerio público y que conste que abusaban del poder que tenían y esa mala palabra como le dice piro las hacían intimidando amenazando y extorsionando a propias figuras femeninas que trabajaban en la procuraduría y la llevaban y eso va a ser muy difícil de probar pero se vio las señores claro y ellos también el ministerio público ellos pusieron en la solicitud de medida cohesión veremos ahora en la acusación final que habían empleada que estaban certificando que a ella le estaban que la estaban cohesionando para hacer cosas que ya no querían hacer y que la trataban de una manera que no era la adecuada así ni siguiendo ningún tipo de protocolo señores si necesitas documentos oficiales certificados traducciones legales o apostillar actas certificados certificados rd lo hace por ti entra a certificados rd punto com documentos oficiales a un solo clic también ricardo hay que decir que en este caso y sólo vamos a ir detallando en otro programa hay muchos métodos en los cuales en la construcción es que cuando eso salga a relucir el nuevo modelo penitenciario el robo que hubo ahí la extorsión y de otras obras y lo exacto no solamente la nueva victoria sino el modelo penitenciario el nuevo completo la forma en que esa gente se beneficiaban alteraban los márgenes de ganancias que tenían y también como ellos decían que iban a hacer una cosa y al final cambiaban el concepto y habrían otro proceso para pagar y sacaban los cuartos en efectivo y como paralizaban la obra y los pagos la gente de allá adentro para extorsionar a los suplidores que están cantando todos todos están cantando pero también hacían la modificación de los contratos como tú dijiste pero también adendas entonces sólo duplicaban una sola adenda la podían utilizando en dos sitios o una modificación de contrato por eso lo difícil de poder rastrear ese dinero y es y eso fraude porque nosotros no pusimos chivo pero cuando hablaron de que no había sobrevaluación en la auditoría de la cámara de cuentas aunque desde la cámara de cuentas se nos dijo que no había un informe final pero ellos tenían una forma de cómo alterar eso y cómo buscársela porque no eran sobre no eran extorsiones que ellos hacían y también alteración de los precios de acuerdo a los precios del propio mercado y utilizaban los más altos sí y nosotros esperamos que cuando se deposite esta acusación formal se le dé una sorpresa al pueblo porque hay un enigma que se llama macarrulla que el pueblo está esperando a ver la independencia del ministerio público porque esperamos que la acusación final incluya a todos los que estén y que sean todos los que están como como se habla popularmente bueno a mí se me orejó pero desde adentro y a mí me dijeron que iban a someter a todas las constructoras involucradas a todas me lo repitieron varias veces me dijeron tú estoy yendo bien a todas veremos nosotros esperamos que cuando se deposite el expediente ya final la acusación final ten todo incluido que sea un combo que esté todo nos dijeron que no podemos confirmarlo y no sabemos si es cierto estamos locos que salga que nosotros figuramos también en dentro de ese expediente que nos daba nuestro cariñito de la procuraduría con su su departamento de atacar a la gente que no estaban de acuerdo hay en una forma muy protagónica al parecer vamos a ver estábamos los primeros lugares de enemigos de la procuraduría arriba y ahora cómo está nos daban un seguimiento de yán alán bueno señores nosotros lo vamos a dejar ahí el día de hoy iremos haciendo varios programas dándole seguimiento a este caso porque van a salir muchas cosas relucidas muchos nombres sonoros mucha gente de clase alta alta e involucrado ahí que vienen de familia que no se habían involucrado en ese tipo de cosas que lamentablemente cayeron ahí van a tocar su colita así y van a tocar su colita y su guamazo así que nada agradecer a todas las personas que siguen este canal de youtube somos pueblo tv agradecer a los que se han suscrito al canal invitar a quien no lo ha hecho a que lo haga si se identifica con este contenido y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo somos pueblo media somos pueblo rd